muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte y bueno como veis pues estoy volviendo para granada después de un fin de semana que ha sido algo amargo por la lluvia porque ha estado lloviendo mucho y una pena no se ha podido hacer todo lo que se ha querido hacer pero bueno ya el tiempo acompañará en otra ocasión y bueno hay una noticia que ha salido en el programa de ana rosa una triste noticia que ha anunciado la periodista misma ella misma y es que bueno abandona temporalmente el programa pues porque al parecer le han detectado un cáncer de mama y bueno pues tendrá que estar un tiempo ahí pues a ver que la estén revisando que a ver lo que le dicen los médicos y bueno yo desde aquí pues no creo que me vea pero bueno si me ve ya o algún familiar pues desearle una pronta recuperación que ojalá que que no pueda que no sea nada grave que todo pues pueda volver a la normalidad y en un futuro pues se pueda recuperar y puede volver de nuevo a su puesto de trabajo pues venga esto quería traer en plan rápido y buenos días a todos y un saludo